¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este, vuestro canal, episodio número 14, nos vamos al Nápoles, así, de una, sin pensar nada más. Y tú donde te tienes que ir es ahora mismo a la pestañita de abajo de suscribirte, de darle al like, por favor, por favor, esto ya lo digo de verdad. Si ven el vídeo 20.000 personas, como el anterior, hay más de 10.000 que no están suscritas, por favor, dale al like, suscríbete, coño, que no cuesta nada, que es que voy a ir y te voy a reventar. Va a haber violencia de verdad, se va a poner feo el asunto, por favor, no me hagas presentarte a mis amiguitos, justicia y defensa, defensa y justicia. Y no estoy hablando del equipo de Argentina, pa, defensa y justicia porque soy diestro, ten cuidado, mira qué brazos tengo. Yo que tú no me lo pensaba y le daba al like y a suscribirte. Sinceramente me la pela el Balón de Oro, hemos venido para destruir a los equipos en teoría grandes, somos jugador del pueblo, pa, o sea, el Balón de Oro no define a Leonardo, es Leonardo el que define el fútbol, no al revés. Por cierto, nos hemos cambiado a delantero, pero lo primero es lo primero, perros, momento de cambiar de aires, momento de cambiarnos a delantero, nos hemos cambiado la posición a delantero, se acabó ser humilde. Ahora vamos a ser puro killer, pura velocidad, puro gol, puro regate, pura bestia, puro toro, puro semental. Nos vamos al Nápoles y chicos, ¿están preparados para un giro en la telenovela? Me llamó mi padre, me llamó Samu Galicia, el original, el del modo carrera. Nos admitió que la madre de Leonardo es, agárrense algo por favor, si tienen a la abuela o al perro al lado, denle la mano, porque lo que se viene, la madre de Leonardo es hija secreta de Diego Armando Maradona. Nuestro abuelo es Diego Armando Maradona, somos hijos de Samu Galicia y nietos de Diego Armando Maradona. Y vamos a hacer la del Diego en el Nápoles. Tenemos que ser el 10, tenemos que ser el Rayo McQueen, tenemos que ser la tormenta de arena en un desierto, tenemos que ser la mimita que no te contesta porque seguro que está con otro. Historia. Esto es precioso, banda, ¿eh? Esto es precioso. ¡Bernardo Silva! Joder, estoy sintiendo cosas, ¿eh? Es que además vamos como delanteros, estoy sintiendo cosas. La 15, me cago en vuestra puta madre, de verdad. Me cago en vuestra... Y además, joder, me va a doler mucho jugar con una camiseta sin licencia, ¿eh? Pero todo sea por cine. Todo sea por el cine. Me la pela. Al Napoli. Napoli. A ver qué equipo tenemos. Takaoka. ¡Hostia! ¡Leonaldo! Aquí estamos, como delanteros. Joaquín Correa. Zervin. ¡El Cabras Zecreli a este! Me cago en la madre que me parió. Vamos a hacer diabluras. Fíjate, lleva 14 goles este man. Y 7 asistencias. Se acabó. Irving Lozano. Cuidadito. Keane. Moise Keane. Matías Vargas. Y Anluca Gaetano. Douglas Luiz. Bernardo Silva, banda. Esto va a ser... Cuidadito, ¿eh? Kevin Rodríguez. Iago... Bueno, bueno, a ver. ¡No! Harry Maguire, banda. Me voy a pasar esto el modo leyenda, ¿eh? Tenemos a Harry Maguire de compañero de equipo. Esto me lo voy a tener que pasar el modo leyenda. Si saco campeón a este equipo con Harry Maguire atrás, literalmente soy el mejor jugador de la historia del fútbol, ¿eh? La 15. Pa. La 10. Se acabó. Se acabó la discusión. Leonardo tiene que ser el 10. Se acabó la discusión. Ahí estamos. Nos hemos cambiado de posición. Estáis viendo delantero centro. Y vamos a cambiarnos. Las botas. Banda. Vamos con estas amarillas que quedan de puta madre. Ponte las de Mbappé en el Mundial. Hostia, este año es el año del Mundial, ¿eh? Así que esta la tienda es que cuando termine esta temporada nos vamos al Mundial. Joder, este está guapísimo, ¿eh? Este es de puto Dios. Este es de Dios. Me voy a poner este, tío. Vamos de puto Dios. De God, ¿sabes? Termina el mercado de fichajes. Y comienza una nueva era. 38 puntos, 46. ¿Cómo vamos de posiciones? Vamos séptimos. Misión urgente. Meter a este equipo ya en Europa. A 11 puntos del Milan. Ay, la madre que me parió. Estamos a 11 del Milan. ¿En Latium qué equipo es, tío? Porque no hay licencias. Eso me toca mucho los huevos. Igual que la Roma. La Roma no tiene licencias, tío. Leonardo va a hacer como Diego Maradona. Por favor, puede hacer lo mismo el look. Latium es la Lazio. Vale, pues la Lazio va a segunda. Vale, tenemos sesiones disponibles. Vamos a entrenar. Aunque ya estamos en el once inicial, banda. Pero vamos a... De buen rollo, ¿sabes? Aunque nos comamos luego las pizzas por la noche. Y vamos así. Me habéis preguntado, por cierto. Por cierto, lo que habéis preguntado. No se ha venido la hija de Klopp. Nos hemos venido aquí solos de pitukis. O sea, vamos de pituqueo, 100%. Tranquilamente, de chill. Somos jóvenes, sin ataduras. Nosotros vamos a jugar al fútbol y a meter goles en todos los sentidos, ¿vale? Primer partido. Ahí estamos. De delanteros, 87, tío. Ya, como salga campeón con este equipo, de verdad. Es para hacerme una estatua, ¿eh? Es para hacerme una estatua con este equipo de mierda. Bernardo Silva. El cabaraz... ¿Cómo es? Es... Baratskelia. Baratskelia y Leonardo tienen que ser... Jesucristo. El resto son... Pero vamos. Mira, tenemos de portero a Stanek, que había leído Shrek. O sea, imagínate, creía que iba con Chuek. Para que veáis, más turbanda. Y mientras tanto, la Juve. Nada, tíos. Aquí con Varane, Guimaraes, Turán, Blaovic... Kiesa... Contra gigantes, tío. Pero el Diego lo hizo igual. Vamos a debutar. Life is life. La, 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 la. Igual que el Diego. El calentamiento más famoso de la historia, ¿eh? Cuidado. El estadio es precioso, ¿eh? El estadio en el que vamos a jugar es precioso. No es el original del Nápoles, pero es precioso. Esfuerzo muy importante el que ha hecho el Nápoles por traernos. Bernardo Silva de capitán. Y cuidadito, porque ahora somos el segundo que más media tiene de todo el equipo. Detrás de Bernardo Silva, que tiene 88, nos dio 87. Entonces, yo creo que aquí lo vamos a tener mucho más fácil ser el capitán, ¿eh? Y en secreto, porque esto no lo sabe nadie. Solo la gente del chat y yo. El nieto de Diego Armando. Ay, la madre que me parió. Nos han vacunado de primeras, banda. Mejor. Más épico se pone. Mira, nos ha metido una mezcla entre Snoop Dogg y Ronaldinho. Lamentable. ¡Eh! Nos dejarán tirar nosotros también las faltas ahora. Enorme. Mira, mira, mira qué clase. Claro, joder, si he sido MC. Si es que yo te funciono en todas las posiciones ahora mismo. ¿Vale? Toma. ¡Uy, qué pasecito! ¡Vamos, Leonardo! ¡No! Con paciencia, hombre. Ha puesto muchísimo dinero el Nápoles. Eh... Nuestro segundo club de Europa, banda. ¡Vamos! ¡Vamos! El Nápoles, estáis viendo que no está ni en Europa. Tenemos que hacer grande a este equipo. Que al final es lo que quería hacer yo con este jugador. Coger a equipos chicos, entre comillas, que llevan muchos años sin ganar títulos y devolverlos a la grandeza. Lo hicimos con el Liverpool. El Liverpool ya ha ganado todo. Ya es equipo grande. Le teníamos que salir. Además, no teníamos que hacer ni Finiti con... Con Klopp. Con su hija, sí. Pero ahora, tío, nos toca hacerlo con el Napoli. Muy buena. ¿Quién la quiere? Toma. Claro. ¿Qué haces? ¡Ay, Leonardo, por favor! Intentó una postura prohibida que le salió en la cama, pero no en el campo. Ya sé lo que ha pasado, banda. Lo tenía activado en modo frío. Hay que activarlo en modo descongelar pecho. Va a tardar un poquito, pero ya se va a calentar. No se preocupen. Es como el muñeco de Krusty de los Simpsons. Que estaba activado en... ¡Mira, mira, mira! Que estaba activado en modo Evil. Pues esto igual. Va, entra Irving Lozano, banda. Confiamos en Irving. ¡Uy, qué buena! ¡Leonardo! ¡No, no, 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 no! ¡La del Diego, la del Diego, la del Diego, la del Diego, la del Diego! ¡Leonardo, Leonardo, Leonardo! ¡No, no, 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 no! ¡Debuta en el Napoli! Con la cabra, abracito, con Bernardo. Estos tres cuidadito porque van a dar muchas alegrías al Nápoles. Y, madre mía, desde el medio del campo, chicos, sacó el cachao, sacó la velocidad, definió en 4K, Leonardo Galicia Jr. Primer gol en su historia, en su carrera en el Napoli. Dando la ventaja al Napoli ante la Juve, banda. Simplemente, o mi yo futbolista historia. ¿Se han botando el balón de oro? No, me lo han robado. Es uno fuera de juego, ¿no? Es fuera de juego, ¿no? Ahí están dando el pase. ¿Ven el pase? Ahí lo están dando. ¡Clarísimo, man! ¡Clarísimo! Solo un ciego no lo vería. Hay que llorar. Quien no llora, no mamá. Y tu hermana llora mucho, la verdad. Vale, 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 vale. Haciéndola el Diego, eh. Cuidadito. ¡Uh! Se nos ha ido Bernardo Silva. Literalmente, todas las opciones que teníamos de ganar, o de que nos diesen un pase ganador, acaban de desaparecer. ¡Chicos! Frionaldo Friolicia lo hizo de nuevo. 2-2, pero marcó en su debut. Esta temporada vas a ganar el balón de hielo. No, no la gano ni de coña. Va, anda, jugamos contra el segundo, eh. Contra el Lazio. Vamos a por ellos. ¿Reemplazarás a la hija del club por la hermana de cabra? Puede ser. O sea, me regalas un Bugatti. No, hoy solo Ferraris, man. Leonardo se está reconvirtiendo como jugador grande que es. Todos los jugadores grandes tienen una etapa que son los mejores en algo. Leonardo ha sido el mejor en el medio del campo. Ahora tiene que ser el mejor delantero también. O sea, es una etapa de reconversión. Es una etapa de luchar. Es una etapa de seguir aprendiendo. Ya vale. Va, Leonardo. Leonardo. El cachao. El cachao. ¡Leonardo! ¡Sí, sí, 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 sí! Dos goles en dos partidos. Dos goles en dos partidos. Y la gente diciendo que he perdido el prime. La gente es tonta. La gente es estúpida. No hagan caso de la gente. Confía en el Leonardo Galicia Junior, hombre. Su delantero y cada día el temor de más porteros. Leonardo Galicia va a sacar campeón a este equipo. Confía en mí. Me gustaría que después del Nápoles decidieras hacer historia en el Dortmund. O sea, estaría muy guapo una oferta del Dortmund también, eh. Como devolver a la gloria a todos los equipos que siempre han sido segundones de algunos. A los 26 vete a la MLS, sí. A los 24 me voy a Arabia ya a retirarme, ¿sabes? Molaría muchísimo. Modo carrera express. Número uno. Paso número uno. Debuta en un equipo profesional. Paso número dos. Vete a Arabia. Paso número tres. Disfruta. Paso número cuatro. Leonardo. Paso número cuatro. Leonardo. Dos goles en este partido. Tres en dos. Literalmente vuestro padre. Literalmente. El mejor jugador de la historia del fútbol. Literalmente. El señor de la noche. Mitad hombre, mitad animal. Bamba. Volvió. La gente diciendo que no éramos prime. Tres goles en dos partidos. Y la gente llorando. Y la gente llorando, eh. Este gol merece el Puskas. Golazo, no. Lo que para vosotros no os parece Puskas, para mí es un gol regulero, eh. Es otro gol más dentro de mi carrera. Ey, Samu, si te llega una oferta del Barcelona-Real Madrid, ¿cuál eliges? Seguramente lo primero que miraría... Uy, qué pase más bueno he dado ahí. Qué bien la triangulación. Lo primero que miraría sería qué equipo tiene cada uno. ¿Cuándo crees que voy por aquí? Me voy... Uy, mira cómo me iba a hacer ya la de Diego, eh. Uy, qué bien han cortado. Miraría literalmente qué equipo tiene cada uno. Y me iría al que más necesite mi posición. ¡Eh! Levanta, cabrón. Levanta, por favor. Levanta, por favor. Árbitro, esto es lo que pasa cuando no defiendes a los jugadores. Esto es lo que pasa cuando no defiendes a tus jugadores, tío. Se ha lesionado este conche Sumare, por favor, Leonardo. Dime que no. Ojalá no haya sido nada. Ahí nos dan el cambio. Van a dar, recen conmigo. 0-2. Ganamos el partido, que eso es muy importante. Pero recen conmigo, por favor. Bueno, tres días. Tres días, no pasa nada. No pasa nada. Podemos entrenar además. Oye, venga, ya está. Nos hemos lesionado. No pasa nada. Si llego a haber jugado todo el partido, yo creo que nos íbamos ya un mes, mes y pico. O sea, menos mal que al final hemos hecho esto. Nos han quitado rápido y a tomar por culo, tío. Sinceramente, ni tan mal, ¿eh? Simular. Jugar partido no lo puedo jugar. No sé qué copa es esta. La Copa de Italia. Pero bueno. Nos da igual. Si lo perdemos, el año que viene vamos a venir más fuertes. 2-1. No lloren, ¿eh? No lloren porque este año ha comenzado la resurrección del Nápoles. Y como este año ha comenzado la resurrección, vamos de poquito a más. Vale, vale, vale. Nos sacan de suplente. Volvemos. Volvemos otra vez con el grupo. Nos sacan de suplente. Nos dan ya minutitos. Nos estamos recuperando poco a poco. Por favor, que no le pase nada a este jugador. Y vamos a ver si podemos marcar en el Napoli 0-Fiore 0. En pie, banda, porque entra Leonardo. ¡Capitán! Ay, Dios mío. ¿Me han dado la capitanía? Nada más llegar, banda. O sea, todo lo que no me ha hecho el Liverpool casi. Ay, Dios mío. Y marcamos desde lejos, tío. Mira, 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 mira. ¿Qué va a ser? Va a ser un abuso, ¿eh? Va a ser un abuso. Que la Fiore... ¡La Fiore no se lo sabe! ¡La Fiore no se lo sabe! Celebra, celebra, portero. Ya verás. Ya verás. Para los pibitos de la grada. No iba ni a puerta, ¿eh? Directamente para los pibitos de la grada que se han sentado en esa esquina hoy. Vaya tiro de mierda, la verdad. Menos mal que tengo la excusa siempre de para los pibitos de la grada, ¿eh? ¿Leonardo? ¿Leonardo? ¿No será capaz Leonardo, no? ¿No será capaz Leonardo? ¡Leonardo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cachao, cachao, cachao! Me cago en la madre que me parió Leonardo. Vas a ganar. Vas a ganar hasta la Copa Pistón aquí. La Copa Espagueti. El Rayo McQueen. La madre que me parió, qué jugador. Y la madre que me parió el fichaje que ha hecho el Nápoles. Porque con este pibe va a salir, literalmente, campeón de todo. Campeón hasta de la Copa Pistón, el Nápoles. Leonardo Reina. Capitán. Cosa que nos costó mucho ser en el Liverpool. Nos falta un tifo, banda. Si el Nápoles nos hace un tifo, nos terminamos de enamorar ya de este equipo para siempre. ¡Bú! Para los pibitos de la grada. Otro más. Oye, ¿tiene equipado el Nápoles? Mira, 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 mira. ¡Ay, que pase, por favor! Eterno 10. Eterno 10. Eterno 10, banda. Asistencia, ¿eh? Asistencia. Vaya pasecito, pibe. Literalmente el Nápoles dijeron, tenemos dinero para fichar. O a un crack, o a 10 jugadores buenos. Y dijeron, vamos a por el crack. Y me han rodeado de 9 mantas. Bueno, Bernardo Silva aparte. Bernardo Silva lo considero un buen pibe. Pero literalmente, estoy jugando con la defensa de Harry McWay. O sea, literalmente todo el dinero del Nápoles va para mí, banda. No les puedo fallar. Mira que pase. Estos pases, banda. ¡Uy, uy, uy, uy! Apunto otra asistencia. ¡Es buena! ¡Es mano! O algo, árbitro. Es que no está mi tío Paco aquí. Mi tío Paco solo en la Premier, banda. ¿Cómo puedo ser como McWay? Quítate de las dos piernas y ya eres como McWay. Humilde, banda. Humilde. Humildad. 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 Hashtag paz. Hashtag Perú. Hashtag Mar de Bolivia. Hashtag no bombarden Mar de Bolivia. Siempre hay alguien que dice bombarden Mar de Bolivia, banda. Yo no estoy a favor de eso. Neutralidad. 15 goles en 25 partidos. Yo creo que es el máximo goleador de nuestro equipo, ¿eh? De momento. O sea, me tengo una pregunta. ¿Para ti quién mereció ganar? ¿Rivers español o mexicano? Si luego de profesionales hubiesen dicho Rivers mexicana, habría dicho aguante Rivers mexicana. Pero, tío, si no. También creo que cae mucho hate, ¿eh? Disfruten de la velada, tío. Igual que tiene que disfrutar de este golazo. Disfruten. Punto. Ya está. Ya está. Mira, mira, mira. Por aquí, por allá. Pero tal. Sale el porterito. Pim, pim, pim. Por arriba. Sencillo. Ya está. Dime que no molaría pelear en una velada. O sea, que me coja Ibai y que me llame y que me diga, ¿peleas contra Robert PG, tío? O contra DJ Mario. Y me destrozo yo contra DJ Mario. Sería una pasada, tío. Chicos, 4-1. Hay el Milan. Hay el Milan. Se está jugando el liderato el Milan, banda. ¿Va a venir? Pero para destrozarnos el Milan va a venir. Por eso hay que ganarlo. Vamos a destrozar al Milan. ¿El Milan quién tiene? Ramos, González, Havertz, Dequetelaere, Tonali, Benacer, Marcao, Tomori. Tomori, ¿eh? Lucas Hernández. O Teo, es Teo. Oye, Boe, Maignan y nosotros, tío, con Luperto, Maguire, Diago, Taylor. Bueno, el tridente Irving Lozano, Leonardo y Cabra. Está de puta madre. Ahí sí que te digo que hay cositas. Pero coño, ¿eh? Cuidado. ¿Qué pasa? ¿No van a poner ni una triste cinemática? Solo un tío cortando el césped. Ahí sale el padre de literalmente todo el fútbol. Tiros a puerta, disparamos cuatro. Este podemos poner yo, tío. Y Ronaldo Friolicia, por favor, descongélate como el Capitán América. Tienes que volver, hermano. O sea, Champions, Champions puede que esté más complicado, pero en Europa League, pa. Mira, 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 mira. Ronaldo, 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 Ronaldo. Uf, ¡DONALDO! ¡Mano! ¡Guargo, árbitro, por favor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahora sí! ¡Descongelado, anda! ¡Frionaldo Friolicia se descongeló como el Capitán América! Literal, he marcado en todos los partidos que ha jugado, ¿eh? Hemos marcado en todos los partidos que hemos jugado. Hemos creado un Kraken, un monstruo, una bestia, un depredador. Ahora, 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 ahora es la hora. Tío, tenemos que ser... Mira, 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 mira. Es que, es que... Literalmente como el padre, ¿eh? Literalmente como el padre. Mucho cachao. Mucho cachao. ¡Ay, Dios mío, coño! ¡Métete hasta adentro, Leonardo! ¡Qué bobo soy, tío! ¡Qué bobo soy! Buen peladura, Luis. Dame exterior. Dame exterior de locos, que no he metido todavía ningún exteriorazo aquí. ¡Uh! ¿Para dónde el portero? Pero desde aquí... ¡Ay, coño! Por favor, Frionaldo. ¡Qué bien, Frionaldo! ¡Oh! ¡Se descongeló, banda! ¡Se descongeló! ¡Eh! ¡No, por favor! ¡Levanta, tío! ¡No paran de lesionarme! ¡No paran de lesionarme! ¡Segunda lesión en Italia, tíos! ¡Ay, Leonardo! ¡Era esa, Leonardo! Bueno, vamos a aguantar 10 minutos. Aguantamos 10 minutos en el campo y pedimos cambio. A ver si se nos quita. Os imagináis que se nos quita lo de la lesión. Sería top. Pero seguimos lesionados, ¿eh? Seguimos lesionados. Sería top que se nos quitase. ¡Otra vez! Yo es que creo que me voy a lesionar más. Creo, sinceramente... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya la cagamos! Menos mal. Me va a pedir cambio, banda. Me la pelan, son 3 puntos. Me la pelan 3 puntos comparado con perderme toda la temporada, tíos. Tengo que sacar a este equipo, por lo menos a Europa. ¡Valió! ¡Valió el gol de Leonardo, banda! Otros 3 puntos que le damos al Napoli. 4 días. Otra vez un golpecito de mierda. Ya estamos otra vez bien. Recuperados, recuperados. Menos mal. ¡Qué susto! Yo creo que por pedir cambio. Si no, nos habríamos ido otra vez al mes, seguro. Puestos de Europa, ¿eh? Puestos de Europa ya, por fin, quintos. Nos meten en el 62 con 2-0 para ir probando un poquito para ver si estamos ya recuperados de la lesión. Vamos a darle. Está costando ganar porque no reces como antes. Si nunca he rezado, hermano. Bueno, en el del padre sí. Era el no-miro-pater, el Philly 730-Santi. Pero ¿quién quiere rezar teniendo esta velocidad, pa? Se acabó de salir ahora nuevo. Mira, mira, mira cómo se nota la diferencia. Mete desde lejos. Al toque, mi rey. Probablemente, yo creo que el mejor futbolista que puede dar este modo carrera, ¿eh? Nos está saliendo Leonardo de locos, la verdad. Final de temporada, yo creo, para el Mundial. Para el Mundial decidimos si nos ponemos rubio o si nos ponemos calvicia, ¿eh? ¿Y este? ¿Y este pasecito? ¿Vale? Llega muy todo este equipo, ¿eh? ¡Qué buena! ¡El señor de la noche! Soy 100% animal. Soy 100% animal, tío. Es que le pego, le pego que ni un padrastro borracho, de verdad. Es increíble la pegada que tenemos al balón. Es que es increíble, tío. Mira. ¡Pum! A bote pronto. A la escuadrita. Simple, sencillo. Lleva 2, 3, 4, 5. Creo que 6 goles, Leonardo, ya. Mira, mira, mira. Claro. Toma, cabra. Pero ahí, tiren, por favor. Les he metido un pase que era de locos. Chicos, 4-0. ¿Qué más quieren? Doblete de Leonardo saliendo en el minuto 64. No se puede hacer más. Vamos contra el Pisa, banda. Contra Lugis. Gran perfil de Facebook, ¿eh? Tenía gran perfil de Facebook, eh, Lugis. Estamos quintos. A tres puntos. No sé cómo tenemos el golaveras contra la Lazio, pero estamos a tres puntos de poder meternos en Champions, tío. Tenemos que jugar esto y ganarlo. Cinco goles en los últimos tres partidos, banda. Humildad. Ninguna, pa. He ganado la Champions. Más veces que toda la historia de este equipo. Y esto, no tengo ni puta idea de tirar asfaltas, pero me la pela. Hostia, pues a punto de marcar, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Ay, qué asistencia de Rabona! ¡Qué asistencia de Rabona! ¡Qué asistencia de Rabona Bernardo Silva! ¡Para los que decían que hacía frío! ¡Uh, cabras! ¡Cabras! ¡Mira qué pase, cabras! ¡Mira qué pase, cabras! Dos asistencias. Una Bernardo, otra cabras. Sigan ladrando, ¿eh? Los que decían que Leonardo estaba acabado, que no era Prime, que en el Liverpool, la, 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 viene el Napoli. Mejor jugador de la liga italiana en cuatro partidos ya. A callar, perros. Este año no vamos a ganar Champions, pero podemos ganar... Conference o Europa League. Yo creo que estamos en Conference. Luego, además, también así mola, porque si ganamos la Conference, la Conference también la tenemos. Al final tenemos casi todos los títulos, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bamba, gol de la pizza. No pasa nada, no pasa nada. Se me congela el celu. Confíen, 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 confíen. Confíen, 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 confíen. Confíen, confíen, confíen. El momento que ha echado. El momento que ha echado. ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡El señor de la noche! ¡Soy todo animal! ¡Dos asistencias y un gol! ¡The Lord of the Night! ¡Il signoro de la noche! ¿Cómo se dice el señor de la noche? El italiano, banda. Pita y al final, por favor, árbitro. Pita y al final. Que he quedado en un restaurante italiano para cenar. Una pizza napolitana. Por favor, árbitro, pita, que llego tarde. Oye, ahora tengo un Ferrari. Ahora sí, ¿eh? Ferrari, Bugatti, deje de ser humilde, banda. 3-1. Silva, Cabra, Leonardo. El tridente mágico del Nápoles. Vamos a por el siguiente partido. No sé cuál es. Creo que es Europa, ¿eh? No puedo entrenar. ¡Hostia! Estamos en Europa League. Sería bastante... Sería bastante tocho ganar la Europa League, ¿no? Bastante tochito. Y poder decir que tengo Europa League, que tengo Champions, que he ganado prácticamente todo. Estamos en octavo. Se puede hacer de sobra, ¿eh? Se puede hacer de sobra. Lo único que voy a entrar como suplente, ganando el Porto 1-0. Pero no se preocupen. Y con uno menos vamos a entrar ganando el Porto 1-0 en el estadio de Odragao. Y con uno menos, tío. Nos han expulsado un defensa. ¿Quién confía? Que lo paga por el chat. Pero, por favor. Cuando no le da un defensa, le da un delantero. Por favor. ¡Sáquenla! ¿Qué hacen ahí, el bobo? ¡Uh! Lo libramos. Lo libramos. ¡Sí, sí, 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 sí! Solo yo puedo hacerlo. Soy el elegido de Dios. ¡El elegido de Dios! ¡No! ¡Frio Naldo! ¡Frio Licia! Lo hizo de nuevo, tío. Por favor. Se me congela el pecho. Esta es la primera del Capitán América cuando nos caemos al glaciar, tío. De verdad. ¡Qué frío! ¡Qué frío! No puede ser. Es que no me la creo. No me la creo. De verdad es que no puede ser. No puedo fallar esas. No estoy entendiendo nada de este partido. No estoy entendiendo nada de este partido, tío. Hace frío fuera de Liverpool, bando, soy yo. Literalmente. Leonardo Maradona, Galicia, Junior. ¡Lomo de la noche! ¡Sono meta uomo metane male! ¡Lomo de la noche! Confía en Spaghetti. Cuando arribo a casa, Ferrari. Rayo McQueen, Copa Pistón. Estaba mejor en el Liverpool y DMC. Bueno, bueno, bueno. Ya estamos los nostálgicos. ¡Para los nostálgicos! ¡Para los nostálgicos! Con un hombre menos, ¿eh? Con un hombre menos. Que tenemos una roja. Para los nostálgicos, un saludo. Un saludo del lomo de la noche. ¡Meta, hombre, meta, animales! Cuando arribo a casa, pizza napoletana. Suave, finísimo, colísimo. Simplemente. Simplemente. Fútbol Spaghetti. Roja. Roja, cárcel. Y ese jugador no puede volver a jugar. ¡Amarilla! Corrupción en la federación, banda. Corrupción en la federación. Y señor del cacciao. Sonato de mía madre, morito de unisiver. Como mola mucho el... ¿Pero qué hace mi defensa? El chatter italiano me mola mucho, ¿eh? O sea, va a ser falta el tío Paco. Sin el tío Paco hace frío, ¿eh? Sin el tío Paco hace frío. Aún así, chicos, conseguimos el empate. Se va a decidir todo en la casa del lomo de la noche. Contra el Bologna, que literalmente es donde se inventó la salsa bolognese. Vamos, ¿no? Sí, de salsa típica de Italia. Y a tomar por culo y nosotros la pizza napolitana. Estamos todos. Objetivo. Meter tres goles al Bolonia. Obstáculo. Que soy Cironaldo Friolicia. Y Luomo de la Note. Simplemente. Luomo de la Note. ¿Cuándo arribo a casa? Un golito. Luomo de la Note, Luisto, de nuevo. Suscríbete, Mamá Pinga. Soy yo. Este equipo soy yo. Se llama Nápoles. Porque el puto amo ya estaba cogido. De verdad. Este equipo se llama Nápoles. Porque no se puede llamar Leonardo Galicia Junior. Literalmente. Este equipo no tiene historia. Aparte de la del Diego aquella temporada, aquellos años. Literalmente. Este equipo. Somos el Diego y yo. Punto. Ya está. Factos. Basado. Este equipo es solo Galicia Junior. Ese gol en contra no es culpa de Samo Galicia. Ese gol en contra no es culpa de Leonardo. Tiene que haber un portero. ¿Qué le vamos a hacer? Toma, perro. Recuperando, eh. Bajamos a recuperar. Bajamos aquí a crear un poquito. Y a tomar por culo. ¡A tomar por culo! El Bolonia. ¡La salsa boloñesa! ¡Me la como! ¡Oh! Creo que voy a pedir cambio. Porque se viene ahora el intento de remontada contra el Oporto en Europa League, eh. Bernardo Silva. Bernardo Silva puede con esto de sobra. 1-3. 1-4. Ya está. Vamos a jugar contra España y contra Rumanía. ¿Será capaz, Leonardo, de meterle gol a la selección de su padre? Vamos con un global de 2-2. Nos toca jugar la vuelta de octavos contra el Porto. Nos tenemos que comer al Porto, eh. Se empieza a decir por ahí que éramos el jugador que éramos por el Liverpool. Pero, literalmente, tenemos que demostrar que el Liverpool era el equipo que ha sido el campeón de toda la Champions y todo por Leonardo. Mientras me tiran al suelo, digo esto. ¡Qué rico me muevo! ¡Vamos a verte ahí a la banda! Juega ensayada, claro. Para los pibitos de la gradas. Estaba todo ensayado, anda. El Calvo este no para de protestar. Así no me concentro. Claro, Leonardo. Leonardo sabe en todo momento dónde están los compañeros. Cuidado. Juega Maradona. Sí, 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 sí. ¡Leonardo! ¡Vamos, Leonardo! ¡Dale, carajo, Leonardo! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Y luego de la note! Eso mismo. Así se mete a la cama. Este animal. Este semental. Este toro. Que está destrozando al Oporto. No celebren, eh. No celebren que esto no está ganado. Cuidado con el Oporto. ¡Ay, la madre que me parió que mufa llevo, tío! Justo cuando lo digo de verdad. Chicos, vuelvan a sacar a las hembras. El señor de la noche de momento no está. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Vale! Maradona. Literalmente digo, Armando Maradona, este pibe. Literalmente. Se pone en pie el estadio de Nápoles. ¡Leonardo! ¡No te creo, Leonardo! ¡Leonardo, no te creo, perro! ¡Leonardo Friolicia, por favor, capitán de la Antártida FC! ¡Dios mío, qué fríonardo! ¡Invente, invente, 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 invente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El señor de la noche! Mr. Champions League Haciéndolo también en la Europa League Jugando el solo contra todo un equipo ¡Lomo de la noche! ¡Sono meta hombre, meta animal! ¡Lomo de la noche! ¡Sono meta ¡Lomo, meta animal! Pasta, pizza, Ferrari Eh... Del Piero ¿Dale? ¿Leonaldo? ¡Eh! ¡Eso es roja! ¡Roja, roja, roja! ¡Árbitro, eso es roja! ¡Roja! ¡Roja! Penal, expulse Es el último ¡Leonaldo, cabrón! ¡Leonaldo, qué listo eres! ¡Qué bueno eres, Leonardo! ¡Cómo te quiero, Leonardo! ¡Eres el puto mejor jugador de la historia del fútbol, Leonardo! ¡Tú solo lo vas a ganar! ¡Es que tú solo lo ganas, Leonardo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bueno! Y oye, tenemos que ganar. Somos uno más, ¿eh? Somos uno más. Por favor, Napoli. Por chupón, sí. ¿Qué pasa? Lo gano yo todo. Y lo pierdo por los compañeros. Pero yo lo gano. Frionaldo Friolicia lo hizo de nuevo. Huomo de la noche Meta Huomo, meta animales Metió Al Napoli a la siguiente ronda De la UEFA Europa League Y lo metió también banda ¿Saben dónde? En la cama de su primer No, ahí no, ahí no Perros, también lo ha metido Posiciones Champions en la Liga De momento no sé si lo vamos a poder ganar o no la Liga Pero ahí estamos perros Hombre del partido, cómo no Huomo del partido Máximo goleadores Vamos a ver cómo estamos ya los máximos goleadores De la Serie A Banda, estamos en 15 con 7 goles Llevamos 12 goles en 7 partidos 12 goles en 7 partidos Leonardo Estamos a 12 Hostia Tío, está Mané, está Blaovic Está Cabra, está Dybala En la Roma Estamos a 11 goles De coger al Pichichi Yo creo que podemos de sobra Asistencias ni de coño Vamos a poder llegar Pero goles yo creo Podemos coger al Pichichi perfectamente Si pincha el Milan Podemos colocarnos segundos ¿Se imaginan ganar La Serie A El primer año? Sería brutal ¡Hala! Ponme la clasificación un poco más grande Cabrón, así ya no veo el partido Capitán Estoy viendo un iceberg Y somos el Titanic Cuidadito porque se ve el frío El medio del campo cogea bastante No estamos siendo protagonistas en el medio del campo Y eso en Italia se paga Se paga mucho Tengo cumpleaños Tengo cumpleaños Me tengo que ir ya Me tengo que ir ya, banda Tengo cumpleaños justo Así que Leonardo tiene cumpleaños Estos partidos Para la cantera Para la cantera Que tienen La cantera tiene que aprender Tiene que sacar estos partidos también Así que un momento Leonardo A la máquina de criogenizar Con Walt Disney Y ya está Lo que me ha bajado Scaloni Tío Por cambiar la posición ¡Ay Dios mío! Todo lo que habíamos conseguido con Argentina Lo tenemos que volver a conseguir otra vez Habíamos conseguido ya ser titulares al fin Contra España Leonardo va a jugar Contra el equipo de su padre 0-0 Leonardo va a jugar Contra la selección de su papá 0-0 Y sale Galicia Junior Por Julián Alvarez Delantero centro Otra vez Friolicio Oye banda Mañana les hace que prendamos directo Un poquito más temprano Y jugamos Les doy opciones ¿Podemos jugar al Project Zomboid? ¿Les gusta el Project Zomboid? ¿A B y Z? ¿O a meter gol a España? Podemos jugar también ¿Lo celebrará? ¿O no lo va a celebrar Leonardo? ¿Qué es esta cámara? No lo celebró con bailecito ¿Qué es esto Leonardo? ¡Leonardo! 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 ¿Pero qué hace Leonardo? ¡Destrozando a España! ¡Por favor! Mira, mira, mira El central ¿Quién es el central? Lo ha destrozado Lo ha retirado Pa Mitad brasileño Mitad argentino Mitad huevo de la noche O sea, este pibe ya No sé qué decir de este pibe De verdad, se lo juro Juega con la pija afuera ¡Banda! Vacunamos a la selección de mi padre Vacunamos a España 2-0 Que pudo ser además Fíjate, esta se llega a entrar Que ha sido loco Es este disparo Escaloni, por favor Vuelve a meterme otra vez al 11, tío Necesito estar en el 11 Para el siguiente mundial Vale, nos sacan en el 79, tío Contra Rumanía Vamos a jugarlo Y a tomar por culo Hay que subir Hay que recuperar La confianza de Escaloni Que ya sabéis Que como nos hemos cambiado De posición Nos jode Desde aquí ¡Pum! A tomar por culo, tío A tomar por culo El puto mejor jugador De la historia El puto mejor jugador De la historia Escaloni, por favor Méteme ya en el 11, tío Méteme ya en el 11, por favor No sé qué coño tengo que hacer ya Joder Es que de verdad El señor de la noche El lomo de la note No sé qué tengo que hacer ya Chabel, tenemos 87 de media Con 21 años ¡Fútbol champán, tío! Esto es fútbol Coca-Cola, joder Esto es fútbol Coca-Cola 0-2 Por favor, tengo un asado Vamos al resultado ya de una vez Y ya está, tío Por favor Ya está, ya está Den los puntos Repartan Repartan lo que tengan que repartir Por favor, que ya he repartido yo sexo Queda solo esto de liga 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Quedan 8 partidos Solo quedan 8 partidos de liga Chicos Vamos a ir dejando el vídeo por aquí En el próximo capítulo Vamos a terminar la Europa League Y vamos a ver Cómo se define La Serie A Que está apretadísima Está como la Premier Está muy disputada Aquí tenemos al Napoli Quinto Pero estamos a tan solo Tres puntos de la Lazio Que es segundo O sea Es una locura Es una locura Y podrá además Leonardo Terminar Pichichi En tan solo Media temporada Sería una sobrada Chicos Pero y si pasa ¿Qué? Nos vemos en el próximo capítulo Pásenlo bien Y reciban un saludo De su amigo Samu Galicia Nos vemos Chao, chao Adiós chicos Se les quiere Que vaya bien Chau